hola amigos bienvenidos nuevamente al canal al filo me alegra mucho tenerlos nuevamente por acá hoy les traje la siguiente de la colección marvoro hoy vamos a estar viendo esta pequeña como ya lo vieron en la miniatura es la illuminator o illuminator en inglés pero pues como este es un canal en español vamos nos quedamos con illuminator antes de ver la navaja quería darle la bienvenida a los nuevos suscriptores ya estamos muy 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 cerquita a los 100 le quería las gracias a mi amigo fran vicio de argentina que del canal fran vicio 92 que me recomendó en el último vídeo que hizo de una wenger espectacular me encantan esas wenger las veo los vídeos me gusta mucho lo que paz que no me meto todavía en ese mundo porque de pronto ahí nos quedamos y nos volvemos locos es por ahora con esta locura de las de las vic y apenas avancemos un poquito con estas dos nos metemos en las en las wenger esa navaja es una navaja que a mí personalmente me gusta mucho es una como ya les decía illuminator es de las pocas que trae la folleto el nombre del folleto de la navaja perdón en el folleto viene como retirar la pila yo les quería decir será es recomendable recomendable uno quitarle la pila y mantenerla guardada sin pila o no hay problema porque a veces los accesorios que uno les deja la pila y no se usan pues se dañan no viene el folleto en inglés y viene la caja la quitamos por acá es una navaja muy bonita no trae la publicidad de marvoro por por enfrente o sea cuando uno la pone así si no viene por detrás la miramos si uno la pone en el exhibidor con la caja no se vería la publicidad marvoro viene por el otro lado es una navaja muy muy bonita sobre todo esta cadenita yo creo que la hace muy especial y esta argolla que es una argolla gruesa las dimensiones yo creo que es una de 58 no creo estoy seguro que es de 58 milímetros pero yo no sé por qué esta es otra de 58 siento que está a veces un poquito más bajita pero no creo que si es de 58 aquí tiene la el huequito para empujar la pila que sale por acá entonces vamos a revisar sus herramientas su hoja principal viene con el marcador rosfrey en el talón por aquí atrás nada como las las de 58 milímetros esto sería como una classic sd trae la 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 el mini destornillador trae la lima para uñas el mini destornillador el destornillador plano pequeño perdón porque mi destornillador es el que se pone en el en el sacacorcho cierto entonces viene vienen tijeras con estos tres herramientas podríamos decir que de las herramientas básicas son de la de la classic sd pero tiene esta lucecita que le da el nombre iluminator y es una luz que alumbra en rojo alumbre es un decir porque esto no alumbra nada o sea yo no sé esto la utilidad y yo la miraba en noche y esto tendría que estar supremamente cerca entonces yo creo que de pronto para dar señales o algo pero no es que no no alumbra mucho la verdad es que el la luminosidad de esta de este bombillito si es muy pobre tenemos las pinzas y básicamente esa es la navaja a mí me parece muy bonita esta la conseguí también nueva está en muy buen estado y es una navaja muy bonita este es lo que les decía el vídeo pasado del escudo este escudo está por encima de la cacha y el otro está como dentro de la cacha desde la estándar eso es todo muchachos aquí vamos a a seguir con la con esta colección marvoro que es muy muy bonita a mí me gusta mucho y además ahora tenemos un plus se los voy a decir de pronto en el siguiente vídeo porque no nos quedamos solamente con las cinco marvoros sino que se adicionó un elemento a esta colección que se los voy a ir mostrando muchísimas gracias por ver el vídeo por favor ayúdenme a compartir a suscribirse para que lleguemos a los 100 suscriptores esta semana un abrazo a todos y que pasen feliz feliz fin de semana